Bonita, la gente bonita de Cacalosuche, la gente de Atlixco Pueblo, presenta ya con nosotros la gente de Trinidad Tepango Vámonos, un saludo para Sonido de Malalinda, el conocido de Brooklyn, vámonos en esta noche Vámonos y caballeros, vámonos a bailar más música, sí, vámonos a bailar, vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo por parte de... El invasor mayor, la gente de Nueva York Vámonos a bailar y el tema se llama... Chucho Ponce es cumbia Y siga los éxitos con mi carnal Vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo del invasor mayor Báilele, báilele, báilele lo nuevo de lo nuevo Chucho Ponce es cumbia Vámonos a bailar, vámonos a bailar por el colores Y siga los éxitos, vámonos y dice, con mi carnal Porque hay paz, primero tiene que haber guerra No te metas con los malditos pitopotes, que te meto la mala escena Vámonos por los malditos, esa de colores El cachorro, el noni, ese es crepe para el chamuco Para el conejo, para el flaco, para el mico, para el pillo Ese bruchi, para el pendi, para el pelón, para el pinocho Para poquito, ese chamaco Todos los pitopotes de Astoria, güey Vámonos por esos pinches de colores Y los astrolontes de Quint ¡Atene! Porque te quiero Vámonos a bailar Lo nuevo de lo nuevo Se llama Tendrás que llorar chiquitita, mamacita Chucho Ponce Vámonos Es cumbia Y sigue los éxitos Con mi canal El invasor mayor Publicidad escalada Hoy para la gente de Clineyaya El jefe de los circuitos El no mayor Salud Salud A ver, saludo para la gente de San Pedrito De Atlixco, Puebla Hoy presentes Para la familia Morales Que robaste tu engaño Esto lo dice el chamaquito de San Pedrito De Atlixco, Puebla Hoy presentes Que te quiero Y todos los hipomotos del barrio Y el hipomotro Morales Y luego tú te marchas Muchas viagas Vamos a ver, salud para San Juanito Calveca Toda la PML en las 52 Estorio en Queens Hoy es Camina Vamos a ver, para todos los hipomotos del barrio Siempre con loco México Y el hipomotro Morales Todo el mundo Toda, toda la familia Morales Que fue la que San Pedro de Atlixco, Puebla Vámonos Hoy para la familia Romero Y Vargas Vámonos Y Pérez esta noche Y la familia ¿Qué, qué, 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 qué Vivo en Álex, Vuestro, Mallorca Simón Y la gente de San Pérez de Atlixco Vámonos Hoy conmigo Los hermanos castellanos En Queens, Nueva Bayar Los Daris de Chinantla A ver, salud para las de Colones Esta noche Vámonos Vámonos Échale Nueva Místico Todos los bisopotes A ver, salud para las de Colones Y Martín Los hermanos castellanos Solo para el salido de Imbali Bye, bye, bye La calle de San Juanito Calmeca Y esto se va Hasta San Juanito Tejaluca Allá en Atlixco Solo para todas las de Colones De Conérico Noyelsi Conérico Nueva York Y para el ganso Vámonos Para el crajero Santana Allá Me duele Porque te quiero Me dejas querer tanto Y por el que marchas Y acabas destrozando Muchos corazones Tan linda Pero salvaje Te sientes Reina del mundo Recuerda que en la luz Vámonos Esta noche Apagan las luces Y ningún ladre Porque ya llegaron los padres Todos los bisopotes Esta noche La de Colones El Conejo Para Freddy Para el Kevin Para el Loco Para el Imbal Pelón Es Chuster Es Chuyo El Gabo Chugui El Escapi Vámonos Queens Piena Atlixco Puebla Y a Videl Mariachi Y a Videl Mariachi Y a Videl Mariachi Para el Compadre Para Reinaldo Mora Producciones Perry En el Estado de México Bueno pues Vamos y caballeros Hay que doper la música